Mejores pintalabios Bourjois Número 5 Rouge Edition Fuchsia Barra de labios líquida con 25% pigmentos lacados para un color intenso y acabado satinado. Textura suave, ligera y cómoda. Fácil aplicación gracias a su punta espumosa. Hidratación hasta 10 horas con extractos de orquídea. Número 4 Velvet In Clip 003 Labial líquido mate de larga duración con 19 tonos, aplicador fino y preciso para perfilar. Sin manchas ni transferencia. Número 3 Velvet de Pencil 13 Labial mate intenso de larga duración, preciso como un perfilador, con textura suave y aterciopelada. Color intenso y alta cobertura en una pasada. Formato Jumbo ideal para perfilar. Número 2 Velvet de Lipstick Barra de labios con acabado mate intenso. Enriquecida con aceites hidratantes y pigmentos ricos en color para una aplicación suave y voluminosa sin sequedad. Hasta 24 horas. Número 1 Velvet It Pink Barra de labios con acabado mate intenso. Enriquecida con aceites hidratantes y pigmentos ricos en color para una aplicación suave y voluminosa sin sequedad. Duración de hasta 24 horas. Puedes ver los enlaces de todos los productos en la descripción del vídeo. Suscríbete para ver más comparativas de los mejores productos. Muchas gracias por ver nuestros vídeos.